El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y su esposa, la presidenta del DIF estatal, Laura del Rocío Herrera, entregaron reconocimientos al mérito académico del ciclo escolar 2013-2014 a 800 alumnos de nivel primaria, secundaria y bachillerato. En su mensaje durante el evento celebrado en la Sala de la República de Casa Guerrero, el gobernador dijo sentirse orgulloso de compartir este logro con lo más preciado que tiene el estado, como lo son los niños y jóvenes. Manifestó su felicitación a la presidenta del sistema DIF, Laura del Rocío, y a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, por realizar este evento para reconocer a los mejores promedios de este ciclo escolar. El gobernador del estado reiteró su apoyo a la educación gratuita y por ello recordó que desde que asumió el gobierno, los uniformes de primaria y hoy de secundaria se entregan de manera gratuita. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.